Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras. Los ritos, con Marinés Schelta. Los ritos, edición número 12. Y si estamos en los ritos, estamos con Marinés Schelta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Saludamos a nuestros radioescuchas. Y bueno, otra vez en este camino latinoamericano de los ritos. Y vamos a hablar en esta emisión número 12 de Carmen Lucía Alvarado. Ella es una poeta y editora que nació en Guatemala, precisamente en Quetzaltenango, en 1985. Estudió letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dije que era poeta y editora porque además codirige el proyecto editorial Catafixia. Es subdirectora de la revista Luna Park. Y participó en la organización del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y del colectivo Metáfora Gela. Además de eso, quiero destacar los poemarios publicados Imagen y Semejanza, que es del 2010, publicado con Editorial Cultura. Poetas astronautas, un poemario del que vamos a hablar, publicado por Catafixia en 2012. Y Edad geológica del miedo en 2018. Y ella misma ha dicho que trabaja desde el año 2015 en la escritura de un libro de poesía que ha titulado Pangea Muerte. Además, poemas han sido publicados en antologías de Guatemala y el extranjero, entre las que destacamos Microfé. Antología de poetas latinoamericanas, también incluidos en una antología de Río Grande Review del Paso Texas en 2016. Transfronteriza, antología de poetas latinoamericanas, que es de Punto de Partida, de México 2016. Al Centro de la Belleza, que es de Guatemala del 2016. Y, por supuesto, su trabajo editorial puede verse en Catafixia. Y coordinó los espacios de discusión y diálogo de poesía para armar y desarmable en el Centro Cultural de España en Guatemala. Carmen Lucía ha dicho en algunas entrevistas que el mayor reto ha sido asumirse como poeta, como creadora y mantener despierta también la capacidad creativa. Sobre su poesía, dice Luis Méndez Salinas, que alza las manos y nos recuerda las grandes preguntas, los infinitos miedos, las inefables carencias. Ante la inmensidad del vacío que nos rodea, frente a la soledad, ella antepone la sacralidad de la escritura. Y es que en ella hay una herencia de poesía transmitida ancestralmente. Recordemos que, de alguna manera, es heredera de esa poesía ancestral del Popol Vuh. Que, sobre todo, es el rescate de nuestra memoria de pueblos originarios en Latinoamérica. Dice también Carmen Lucía en alguna entrevista que lo que pasa con el arte es la memoria guardada y más salvada. En nuestro país, dice ella, en Guatemala, la cuestión es seria con la memoria. O sea, está dinamitada. Ella cree que donde se ha logrado guardar la memoria es en el arte. Y se ha logrado, dice, guardar con todo el amor, la ternura y toda la furia al mismo tiempo. Dice que la literatura, pero también las artes visuales, las artes plásticas, están abrazando y protegiendo la memoria. Ella dice que hay una cuestión interesante en relación a Guatemala. Y es que el verdadero capital cultural de esa cultura justamente mestiza es, sobre todo, por supuesto, la herencia maya. En un país ultra racista, dice ella, es a pesar del racismo lo que define a la cultura guatemalteca. Y, sobre todo, bueno, es esa contraposición, ¿no? La herencia maya, pero también, digamos, la negación de esa herencia. Y al respecto, Carmen Lucía nos da una imagen bien interesante. Ella dice que el escritor guatemalteco es bicéfalo, que sabe que viendo para afuera vamos a ser más evidentes, pero no podemos escribir sino viendo para adentro. Ahí, entonces, hay otra vez esa dicotomía entre el adentro y el afuera. Y ella dice que, aunque no se piense, aunque no se tenga receptor, se está construyendo la nación a partir de la palabra. Y, por supuesto, que rescata, como uno de los bienes culturales más valiosos de Guatemala, el Popol Vó. Ese libro que nunca debió haber aparecido y que, de alguna manera, aparece, irónicamente, ¿no?, en una iglesia. En este sentido, entonces, hay un poco de esa herencia, pero también de esa negación. Otro aspecto importante que deberíamos rescatar y que me parece que configuran la poesía de Alvarado es, sin duda, esa guerra civil que se libró de 1960 al 96 en Guatemala. Ella dice que, de alguna manera, a partir de 2013, hay una construcción real de nombrar la memoria y, por supuesto, bueno, nombrar la lucha de los pueblos indígenas que fueron masacrados, de la gente desaparecida también, y que, bueno, eso de alguna manera configura las poéticas que van a venir después del 96. Por otra parte, me parece que la poesía de Carmen Lucía Alvarado es heredera de la poesía de Alay de Popa, no solo por ser la mirada de una mujer, sino también por la denuncia aguerrida de los hechos de su época, pero también porque hay cierta plasticidad en el sentido de las imágenes. Tanto en la poesía de Alay de Popa como en la de Carmen Lucía Alvarado, las imágenes son piezas fundamentales de la construcción textual. Les dije que íbamos a hablar de algunos libros de Carmen y su primer libro, que es Imagen y Semejanza, del que vamos a leer algunos textos, es un diálogo entre Dios y sus seres creados. Van a ver cómo siempre subyace de alguna manera esta herencia o esta como visión de los pueblos originarios. Otro de los libros, que es Poetas Astronautas, van a ver que ella construye ahí una cosmovisión porque dice que un astronauta despega de la Tierra para adentrarse en lo desconocido, así como el poeta despega de la realidad para adentrarse en lo que no sabe. Y en relación a ese libro, María Fernanda Loria dice que parte de la premisa de que todos los poetas quisieron ser astronautas y que con ese sueño nacen la curiosidad, las preguntas, la incertidumbre y la inquietud que terminan convirtiéndose en la materia prima para la poesía. El libro aborda la exploración del universo como algo misterioso, el de descubrimiento, la relación del creador con su creación, la imaginación y el miedo. Fíjense cómo hay algo del tema de la creación y de la relación del hombre con lo que lo rodea que un poco rescata la cosmovisión sobre todo del pueblo mayo. Si les parece, entonces, sin más preámbulos, vamos a leer algunos textos de imagen y semejanza. Voy a leer Yo, Dios Todopoderoso. Yo, Dios Todopoderoso, me atrevo a tomar una porción de barro, mezclarlo con aire y ojos, cubrirlos de piel y sexo y crearte tal cual yo quiera. Ahora serás una criatura más. Ahora te entrego en este mar de manos que te reciben al llegar de tu instantánea soledad absoluta. Empezarás a deslizarte entre raíces y voces que te acompañarán hasta el final de la vida. La vida que de ahora en adelante será sinónimo de desconocimiento. Con estas manos gigantescas y absolutas, con este manto que los demás seres conocen como cielo, con esta arrogancia del ser supremo e infinito, veo fijamente cómo te deslizas y caes inconsciente. Entre las rendijas de mis dedos, que todo lo pueden. Mientras caes, rezaré una plegaria que te despide y te lanza a la existencia. Del mismo libro, la divinidad se convirtió en un coágulo de piel flotando en el cielo. La divinidad se convirtió en un coágulo de piel flotando en el cielo. En el aire le evitan oraciones que perforan la nueva materia y van esculpiendo el cuerpo a nuestra imagen y semejanza. Mientras cae, abre los ojos y siente el miedo revelador de ser palpable, de ser su propia convicción, de caer en su pecado, de no ser el ser inmenso que juega con la creación entre los dedos. Tuvo el miedo sin fondo del desconocimiento y el cuerpo. Tuvo el miedo de tener piel, de tener sexo, de recordar su omnipresencia, de repetir plegarias que lo remiten a él mismo. En el suelo lo espera un corazón que palpita como un animal asustado y rojo. Un último texto de imágenes y semejanza. ¿Han visto ese aleteo triste que carece de alas? ¿Ese levitar que no es? Pequeños algodoncitos, ahí está el mundo que he creado para ustedes. Ahí está el juego de estrategia en el que los seres nacen y se mueven en busca de cualquier cosa. Esa búsqueda en la que hace que se muevan, todos la tienen incluida para garantizar su movimiento en este terreno baldío de razones. Las palabras serán de los que se reconozcan vacíos. El orden de los que vengan a llenar casillas, este es mi tablero de juego, perdónenme, pequeños, si alguno me descubre, si logro andar con mi secreto, si alguno de ustedes descubre que solo soy un ser gigante y solitario. Ahora de poetas astronautas vamos a leer Despegar y dejar a los cuerpos como faros de luz. Para tener una referencia de regreso mientras se alejan en el mar nocturno del no, dejar a los cuerpos como mera señal de retorno mientras viajan con la palabra lejos entre la boca, con la palabra lejos entre los dedos, con la palabra lejos impregnada en el cuerpo y que los convierte en seres florescentes. Los iluminados en la lejanía se reconocen como estrellas fugaces, entes que llevan las palabras colgadas, como talismanes. Sí, los poetas astronautas son esos que no ven nada con los globos oculares porque cuando parten los ojos están en el pecho y son millones y en las plantas de los pies, marcando el paso de lo que ven con la nostalgia. Deben llegar hasta un lugar en el que se hayan bebido toda la soledad para que se fermente dentro de los cuerpos florescentes y se convierta en otras formas de nombrar como palabras reproduciéndose hasta el infinito y cuando esto ya no quepa adentro de los míseros cuerpos florescentes que caen como un trozo de estrella sobre el mar oscuro del no abren los globos oculares y ven con dirección al cuerpo el que se quedó como un faro anclado en tierra reclamándolos como mortales y deben retornar con la palabra lejos entre la boca con la palabra lejos como agua que se escapa de las manos. Y un último texto que es el poeta astronauta golpea con fuerza las paredes de su cuerpo invoca el movimiento como a un recuerdo perdido en las horas de la luz empuja a su cuerpo con esferas luminosas que imagina con todas las figuras que se enmarañan en el planeta perdido de su cerebro con todas las imágenes que son millones de raíces que se tejen en su planeta raíces que se acumulan y crean bosques oscuros cuevas inmensas bóvedas desconocidas infinitas vacías llenas con la historia del tiempo llenas con el clima de un planeta que nadie ha habitado solo él solo el poeta astronauta que graba en las paredes de esas cuevas milenarias las palabras y las formas deja señales como un acto de fe bastardo como una carta enviada a él mismo que espera regresar entre un tumulto de civilizaciones futuras que poblarán su planeta perdido en luz y entonces algún día pueda descubrir lo que ahora escribe con las uñas y los gritos que salen de su boca como herramientas punzantes que hieren las paredes de lo desconocido hasta acá entonces la poesía de Carmen Lucía Alvarado les recomiendo que busquen su poesía en internet una poeta contemporánea de Guatemala y por supuesto que busquen su proyecto editorial Catafixia también y bueno si les parece nos volvemos a reencontrar en la próxima edición de los ritos que será la número 13 y por supuesto siempre en la casa de restos diurnos aquí por FMUTN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!